Viste todos esos corazoncitos así, corazoncitos rosados. Tormenta de corazones. Tormenta de corazones. Marina, ¿qué hacemos? Le das una chance, aflojas, le disculpas, dejas pasar, ¿por un desafío? Ponele, de redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Le aceptás ese cafecito? La verdad que no. ¿Qué va a tener que hacer Alan, Dani, para poder aflojar el corazoncito? Está re dura. Alan, compañero, cafe, amigo, está difícil la cosa. Mirá que yo sé cuando una mujer se pone así dura, es porque la verdad que puede reconsiderar, pero hay que hacer, hay que hacer honor para recuperar y finalmente que de otra oportunidad. Yo te puedo decir algo, siendo sincero así, amigo. Ese piquito, de por ahí te complico. De por ahí hubiese buscado otro challenge, bailar algo, el movimiento de la cintura así con electricidad, algo, pero el besito te puso en un sitio muy complicado. Pero yo no te voy a preguntar qué tenés con Sol, porque ya creo que está claro que ustedes son amigos. No sé si son amigos tipo medio tóxicos, pero son amigos. Son mejores amigos. Pero queremos aclarar si realmente algo te gusta de Marina, porque ese es el caracúo de la cuestión, porque aunque seas amigo de Sol, todo bien. Pero tenemos que saber si a vos te gusta por lo menos algo de Marina para pelear por esa relación o por ese café. Claro que sí, me gusta. Ella sabe. Eso. Le hiciste, bueno, como ella sabe, en algún momento le dijiste, che, me interesás, o siempre le decías, vamos a salir a tomar. O sea, en algún momento, porque yo te declaraste, porque te declaraste muy avanzado ya, pero le hiciste saber en varias ocasiones que sentí cierta atracción o que te gusta ella. Sí, claro que sí. Le digo muchas veces ya, incluso hicimos una cita yo. Tipo, una cita. Iba a una cita y ella no aceptó. ¿Cierto eso, Marina? No, una Marina. Y sí, el viernes quedamos en eso, pero él la cagó. El sábado. Algo así fue, ¿verdad? El viernes le dijo que sí, y el sábado así, piquito ahí en medio de un vivo. Leo, ¿cuántas personas están conectadas ahora mismo a nuestro vivo? Bueno, a ver, vamos a chequear. ¿Qué es la fanática? En vivo, literalmente, hacemos un zoom ahí. ¿Cuántos estamos? 1.225 personas conectadas ahora mismo. Epa, mirá la fanática. Estamos todos. ¿Y si hacemos otro desafío nosotros acá? ¿Redes sociales al rescate? ¿Esto se puede llamar? Hagamos, sí. Bueno. Fanaticada al rescate. Yo hablé con Marina. Marina me dijo que hay chances con Alan. Pero, si ahora se empiezan a sumar al vivo de Arroba Calle 7PY y de 1.416 que estamos... ¿A cuántas tenemos que subir? Marina acepta salidas y llegamos a 3.000 conectados en simultáneo. ¡Los amos todavía! Hablo acá con ese desafío, Marina. Reenvíense el vivo ahora mismo. Por favor, Funky Boy, decirle a la gente que lleguemos a los 3.000. Está en tu poder convencerle a todas las fanaticadas para que lleguemos a ese número y que se concrete esa salida que estás esperando. Por favor, convencelo a las fanaticadas. Vamos, ayúdenme ahora que ustedes me pueden dar la oportunidad de poder hacer esto. Llegar a los 3.000. ¡2.000 personas conectadas! ¡Qué suba, qué suba, qué suba, qué suba, qué suba, por favor! Yo le pregunte a Marina y ella ablojó. Ella dijo que sí. Se conectan esas 3.000 personas. ¡2.500! ¡Vamos! Marina, 2.500 en menos de dos minutos. ¡2.800! ¡Eso! Y ahora 3.254. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡4.572! Tenemos, por favor, hacerme screen que se guarde eso, ya está documentado. Por favor, guardá ese número. Mirá que le pedimos 3.000 o más. 6.000, 6.000 dice. Siempre que no queremos. ¿No 5.000 o cuánto dice? ¿Cómo se va? No, impresionante. Se está prendiendo esto, bueno. Mirá, pedimos 3.000 y ya están en 5.400 y piquito. ¿Cuánto? Para la próxima cita. Para la próxima cita vamos a poner 10.000 de meta. Vamos a subir ya a la meta. Pensábamos nosotros, no, 1.200 estábamos como a costar llegar 3.000, pero en menos de 5 minutos llegamos a 5.000 conectados. Así que, Marina, aceptaste este desafío, vas a salir. ¿Qué querés merendar? ¿Qué querés merendar? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta lo dulce, lo salado? Lo dulce. Lo dulce. ¿Estás escuchando, Alan? Porque va a tener que ponerse la fina y buscar algo dulce rico. Alan le está agradeciendo ya a la fanática del vivo porque ellos fueron los que permitieron esta posibilidad. Bueno, Marina acaba de decir, Cass le preguntó si le gustan los dulces o los salados. Dijo dulce. Ella dijo lo dulce. ¿Tenés algún platito, algún brownie, por ejemplo, alguna falconcito de chocolate? Le voy a preguntar y a ver qué dice. El lado pega. ¿Vos sabés que el lado siempre banca? Sí. El lado siempre es infalible, por ejemplo. No hay cita. Siempre funciona para una cita, por ejemplo, ella tomaba el lado de chocolate, por ejemplo. ¿Te parece? Un café rico. ¿Cómo no? Bueno, no dijo nada. Ahí está. La cita va a estar hecha. Yo le tiré el tip que puede ser chocolate. Y me gusta porque Marina da poquito dentro de esa dureza, dentro de esa coraza que tiene. Está flocando. Así que fanaticada, gracias por el aguante también. Lo único que le dije a Alan es que ya corte con el tema de los piquitos de mejores amigos. Porque ese tema te va a llevar por mi camino, muñequerido. Sí, exactamente. Eso ya se sorprendió ya. Ese tipo oficial. Ese tipo policial. Ese está cancelado ya. Ya, ya se sorprendió. Ya no va, ya no corre. Alan, ahora vos, chico de bien. Chico de bien, sin darle piquitos a los amigos. Chico de bien a partir de ahora. Haceme buena letra con Marina. Sí. ¿Sí? Y vos, Sol, con esos lentes. Con convicción. Con esos lentes, uno, ella va a aparecer los fin de semana con Alan, ¿eh? Por favor, Sol. Respeta la relación, por favor, Sol. No más desafíos, por favor. No más desafíos. Bueno, gracias, fanaticada, por ayudarnos a que se pueda dar esto. Al fin se va a estar dando la cita. Aflojó. Desafío de por medio y con ustedes también de por medio. Aflojó, Marina. Gracias, Marina. Andarra.